Giro a la derecha. Editorial Los Irreverentes. Las próximas elecciones regionales serán esenciales para enviar un mensaje de rechazo al gobierno de Gustavo Petro. Deben ser interpretadas como un plebiscito, en el que el pueblo notifique su descontente frustración respecto del rumbo que ha tomado el país en estos meses de mandato social comunista. Anunció discursos, notificaciones demagógica, asquerosa corrupción, persecución a la prensa, maltrato en la oposición, favoritismos, mandazos y demás, han sido las cuestantes en la administración. Y nada va a cambiar. Petro es un vulgar demagogo, un agitador incoherente enamorado de sí mismo y de sus ideas radicales y retardatarias. Germán Vargas Lleras, ese mismo que es corresponsable de la degradación de la política colombiana, ha planteado una gran coalición parlamentaria para hacerle frente al bloque oficialista. Es apodíctico que Vargas no esté pensando en el país, sino en su futuro personal. Cada vez son más los que ven en él una alternativa política en las elecciones de 2026, si es que en ese año se puede producir el relevo presidencial contemplado en la Constitución. Y los colombianos no pueden continuar en esa suerte de bucle melancólico, depositando el futuro de su país en manos de quienes provocaron, coayudaron o simplemente permitieron la catástrofe que hoy padecen. No es inteligente creer que la solución puede estar en manos de quien hizo, ayudó a causar el problema. Y Vargas Lleras jamás podrá olvidarse. Es un fiel exponente de la clase política-politiquera, mejor que a maltratado, defraudado, engañado y vilipendiado al pueblo. Cuando se desea la horrible noche del petrismo, si es que eso llegase a suceder, Colombia hará indefectiblemente un giro en la derecha, pero depositando su voto en una nueva generación de políticos, en unos líderes incontaminados. El relevo generacional es indispensable e imprescindible. Una transición hacia un estilo renovado de hacer política y de ejercer el poder, sacudiéndose las anquilosadas estructuras partidistas que, en la práctica, son desdenables centros para la negociación de avales. Los mal llamados partidos de derecha en Colombia han sido infames con sus electores, los han defraudado y traicionado una y otra vez. A pesar de tanto maltrato, de tanto vilipendio, las gentes continúan observando fidelidad. Pero ya está bueno, es hora de pasar la página, de ampliar la perspectiva y de poner la mirada en un nuevo horizonte. El giro en la derecha será inevitable, pero aquel deberá ser liderado por gentes frescas, sin ataduras ni pasado turbulento. No más Oebrecht, no más discusiones bizantinas, no más cálculos misquinos.